La risa por Henry Bergson 9. Capítulo 2 Lo cómico de situación y lo cómico verbal 2. ¿Acaso haya algo de artificioso en esto de hacer una categoría especial para lo cómico de las palabras? Pues la mayor parte de los efectos cómicos, hasta ahora estudiados, se producen por la intervención del lenguaje. Pero hay que distinguir entre lo cómico que expresa el lenguaje y lo cómico que crea el lenguaje mismo. La primera clase de comicidad podría traducirse a otro idioma, aunque perdería la mayor parte de su relieve al pasar a otra sociedad que fuese distinta por sus costumbres, por su literatura y, sobre todo, por sus asociaciones de ideas. La segunda clase de comicidad es generalmente intraducible. Todo cuanto se es lo debe a la estructura de la frase o a la elección de las palabras. No registra, por medio del lenguaje, ciertas distracciones de los hombres o de los hechos, sino que subraya las distracciones del lenguaje mismo. Es el lenguaje quien resulta aquí cómico. Sabido es que las frases no se hacen por sí solas y que, si nos reímos de ellas, podríamos del mismo modo reírnos de su autor. Pero esta última condición no es indispensable. La frase, la palabra, tiene aquí una fuerza cómica independiente. Y prueba de ello es que, en la mayor parte de los casos, no sería difícil decir de qué nos reímos, aunque sintamos confusamente que es de alguien. Tampoco ha de ser siempre el motivo risible la persona que habla. Convendría que estableciésemos una importante distinción entre lo ingenioso y lo cómico. Me inclino a creer que una palabra es cómica cuando nos hace reír de quien la pronuncia, e ingeniosa cuando nos hace reír de un tercero o de nosotros mismos. Pero lo más frecuente es que no podamos afirmar si la palabra es cómica o ingeniosa. Es simplemente risible. Antes de seguir más adelante, conviene precisar bien lo que se entiende por ingenio. Una frase ingeniosa nos hace sonreír cuando menos. Y, por lo tanto, para completar el estudio de la risa, es preciso internarnos en la naturaleza del ingenioso. Hay que esclarecer su idea fundamental. Pero temo que esta esencia sutilísima sea de las que descomponen al exponerlas a la luz. Sea de las que se descomponen al exponerlas a la luz. Distingamos primeramente dos acepciones de la palabra ingenio. Una más amplia que la otra. En la acepción más amplia, puede decirse que se llama ingenio a cierta dramática manera de pensar. En vez de manejar las ideas como símbolos indiferentes, el hombre de ingenio las ve, las escucha y, sobre todo, las hace dialogar entre sí como si fuesen personajes. Las hace salir a la escena y sale él también en cierto modo. Todo pueblo que guste del ingenio es naturalmente apasionado al teatro. En todo hombre de ingenio hay algo de poeta, como en todo buen lector hay una iniciación de comediante. Y establecido este parangón, no será difícil llegar a una proporción entre los cuatro términos. Para leer bien, basta poseer la parte intelectual del arte escénico, pero no podrá representar bien quien no sea actor en cuerpo y alma. Del mismo modo, la creación práctica exige cierto olvido de sí mismo, que no es muy frecuente en el hombre de ingenio. Siempre lo veremos transparentándose detrás de cuánto dice y de cuánto hace. Y si no es absorbido es porque sólo pone allí su inteligencia. He aquí, pues, que todo poeta podrá revelarse como hombre de ingenio, tan pronto como le venga en gana. Nada tendrá que adquirir para esto, pues, al contrario, será preciso que de algo se desprenda. Le bastará dejar que platiquen sus ideas sin ningún objeto, por puro placer. Será suficiente que desate el doble lazo entre sus sentimientos y sus ideas, entre su alma y la vida. Llegará a ser un hombre de ingenio si no aspira a ser poeta por el corazón, limitándose a serlo por la inteligencia. Pero si el ingenio consiste, por lo general, en ver las cosas sub-especie-teatri, se concibe que tienda a una cierta variedad del arte dramático, esto es, a la comedia. He aquí, pues, un concepto que interesa para la teoría de la risa. En este sentido, llamaremos ingenio a cierta disposición que tiende a esforzar, como de pasada, unas escenas de comedia, pero tan discreta, tan ligera y tan rápidamente, que todo haya concluido cuando lo empecemos a advertir. ¿Y quiénes son los actores de estas escenas? ¿A quién se dirige el hombre de ingenio? En primer lugar, a sus mismos interlocutores, cuando la frase es una réplica a uno de ellos, con frecuencia a una persona ausente que se supone está hablando con él, y más a menudo todavía a todo el mundo, quiero decir al sentido común, al cual toma a partido, convirtiendo en paradoja una idea corriente, utilizando una frase, parodiando una cita o un proverbio. Comparad estos casos y veréis cómo son variaciones sobre un tema de comedia bastante conocido, el del ladrón robado. Se coge una metáfora, una frase, un razonamiento, se vuelve contra quien lo hizo o pudo hacerlo, y de este modo se le hace decir lo que no dijo, y acaba por quedar envuelto en las redes del lenguaje. Pero el tema del ladrón robado no es el único, acabamos de examinar muchas especies de lo cómico, pues bien, no hay una sola de ellas que afinándola no pueda resolverse en un rasgo de ingenio. Como consecuencia de esto, toda frase ingeniosa será susceptible de un análisis cuya fórmula farmacéutica, por llamarla así, se pueda anticipar. Ved la fórmula, tómese la frase, condénsésela en una escena. Resultará que la frase en cuestión habrá quedado reducida a sus elementos más sencillos, y se tendrá su explicación completa. Apliquemos este método a un ejemplo clásico. —Siento que me duele tu pecho —escribía Madame de Sevigny a su hija enferma. He ahí una frase ingeniosa. Si nuestra teoría es exacta, nos bastará recargar esta frase, agrandarla y condensarla, para que resulte una escena cómica. Pues bien, esta escena la encontramos ya hecha en El amor médico, de Molière. Clitandro, llamado para asistir a la hija de Esganarell, se limita a tomar el pulso al mismo Esganarell, y, fundándose en la simpatía que debe existir entre el padre y la hija, afirma con tono doctoral, —Vuestra hija está muy enferma. He aquí el tránsito del ingenioso lo cómico. Solo nos falta, para completar nuestro análisis, para completar nuestro análisis, inquirir qué puede haber de cómico en la idea de formular el diagnóstico del hijo, consultando al padre o a la madre. Sabemos que una de las formas esenciales de la fantasía cómica consiste en representarnos al hombre vivo como a una especie de muñeco articulado y que, generalmente, para sugerirnos esta imagen, se nos muestra dos o tres personas que hablan y obran como si realmente estuviesen ligadas por hilos invisibles. Y, ¿no es esta la idea que aquí se nos sugiere, induciéndonos a materializar la simpatía entre padre e hija? Ahora nos explicamos por qué los autores que han tratado del ingenio se limitaron a consignar su complejidad extraordinaria, sin lograr nunca definirlo. Hay muchas maneras de ser ingenioso, casi tantas como de no serlo. Pero para advertir lo que unas y otras tienen de común, es preciso que empecemos por precisar la relación del ingenioso con lo cómico. Una vez determinada esta relación, ya todo se ilustra. Entre lo cómico y lo ingenioso, se descubre la misma relación que entre una escena ya hecha y el esbozo de otra por hacer. Habrá tantas variedades de ingenio como formas puede revestir lo cómico. Es menester, pues, empezar, por definir lo cómico, encontrando lo que yo es bastante difícil, el hilo que conduce de una a otra forma. De esta suerte, se habrá analizado también el ingenio, que entonces parecerá lo cómico volatilizado. Seguir el método inverso, buscar directamente la fórmula del ingenio, es caminar a un segundo fracaso. ¿Qué se diría del químico que tuviera cuerpos a su discreción en el laboratorio y pretendiese no estudiarlos, sino en el estado de simples vestigios de la atmósfera? Esta comparación del ingenioso con lo cómico nos indica al mismo tiempo la marcha que debemos seguir para el estudio de lo cómico en las frases. De un lado, vemos que no hay diferencia esencial entre una frase cómica y otra ingeniosa. Y por otra parte, la frase de ingenio, aunque ligada a una figura de lenguaje, evoca siempre la imagen clara y precisa de una escena cómica. Esto equivale a decir que lo cómico del lenguaje debe corresponder, punto por punto, a lo cómico de los actos y de las situaciones, y que no es más que su proyección, por decirlo así, sobre el plano de las palabras. Volvamos, pues, a lo cómico de los actos y de las situaciones. Examinemos los principales procedimientos por qué se obtiene y apliquémoslo a la elección de las palabras y a la construcción de las frases. De este modo, tendremos todas las formas posibles de lo cómico de las palabras y todas las variedades del ingenio. 1. Deslizándose por un efecto de rigidez o de velocidad adquirida. 2. Se llega a decir lo que no se quería decir o se llega a hacer lo que no se quería hacer. He ahí, como ya sabemos, una de las grandes fuentes de lo cómico. Esta es la causa de que la distracción sea esencialmente risible y es, además, la causa de que nos haga reír todo cuanto pueda haber de rígido y de mecánico en el gesto, en las actitudes y aún en los rasgos de la fisonomía. ¿Se observa en el lenguaje este género de tiesura? Indudablemente que sí, pues hay fórmulas completamente hechas y frases estereotipadas. Un personaje que se expresase siempre en este estilo sería invariablemente cómico. Pero para que una frase aislada sea por sí misma cómica, una vez deshacida de aquel que la pronuncia, no basta que una frase hecha, no basta que sea una frase hecha, es preciso, además, que lleve un signo que nos ayude a conocer, sin titubeo posible, que ha sido pronunciada de un modo automático. Y esto solo puede ocurrir cuando la frase encierra un absurdo manifiesto, ya sea un grosero error, ya una contradicción de palabras. De ahí, esta regla general, se obtendrá una frase cómica vaciando una idea absurda en el molde de una frase consagrada. Dice Messiu Proudhon, traducir la frase al inglés o al alemán y de cómica que era en francés, quedará reducida a un absurdo. Porque el día más hermoso de mi vida es una de esas frases hechas a las que ya tenemos acostumbrado el oído. Para que en estas condiciones sea cómica una frase, basta que resalte el automatismo del que la pronuncia. Y tal efecto se consigue intercalando en ella un absurdo. El absurdo no es aquí por completo la fuente de lo cómico. No es sin un medio tan sencillo como eficaz de ponerlo en relieve. Solo hemos citado una frase de Messiu Proudhon, pero la mayor parte de las que se le atribuyen están cortadas por el mismo patrón. Proudhon es el hombre de las frases hechas. Y como las hay en todos los idiomas, siempre se podrán transportar a Messiu Proudhon, aunque rara vez se le pueda traducir. Suele ocurrir que la frase corriente que pasa al absurdo sea algo más difícil de advertir. No me gusta trabajar entre comidas, ha dicho un perezoso. La frase no sería divertida si no hubiera este precepto higiénico. No se debe comer entre comidas. A veces el efecto se complica. En lugar de una sola frase hecha, hay dos o tres que encajan una en otra. Tomemos como ejemplo esta frase de un personaje de la biche. Solo Dios tiene el derecho de matar a un semejante. En mi concepto entran aquí dos proposiciones que nos son familiares. Dios es quien dispone de la vida de los hombres y es un crimen para un hombre matar a un semejante. Pero ambas están combinadas de manera que engañan nuestros oídos y nos dan la impresión de que esas frases que maquinalmente se repiten y aceptan. De ahí esa somnolencia de nuestra atención de la que nos saca súbitamente el absurdo. Estos ejemplos explican suficientemente cómo una de las formas más importantes de lo cómico se proyecta y simplifica en el plano del lenguaje. Pasemos a una forma menos general. Dos. Nos reímos siempre que nuestra atención se desvíase a lo físico de una persona cuando debiera concentrarse en su aspecto moral. He ahí una ley que formulamos en la primera parte de ese estudio. Apliquémosla al lenguaje. Podrá decirse que la mayor parte de las palabras tienen un sentido físico y otro moral según que se las tome en su acepción propia o en la figurada. Toda palabra se aplicó en un principio a designar un objeto concreto o un acto material pero su sentido fue espiritualizándose con el tiempo hasta convertirse en una relación abstracta o en una idea pura. Así pues para que nuestra ley sea aplicable a este caso será preciso darle la siguiente forma. Se obtiene un efecto cómico siempre que se afecta a entender una expresión en su sentido propio cuando se la emplea en el figurado. o esta otra en cuanto nuestra atención se concentra sobre la materialidad de una metáfora la idea expresada resultará cómica. Todas las artes son hermanas. En esta frase la palabra hermana está tomada metafóricamente para designar una semejanza más o menos profunda y se la emplea en este sentido con tanta frecuencia que no pensamos ya al oírla en la relación concreta y material que implica todo parentesco. Pero pensaríamos más en él si nos dijeran todas las artes son primas porque la palabra prima no se emplea con tanta frecuencia en un sentido figurado y así se teñiría de un leve matiz cómico. Vayamos ahora hasta el otro extremo. Supongamos que hagan recaer violentamente toda nuestra atención sobre la materialidad de la imagen escogiendo una relación de parentesco y al punto saltará el efecto risible. De ahí la conocida frase que también creo se atribuye a Mesir Prudhomme Todas las artes son hermanas. Corre en pos del ingenio decíase delante de Buffers hablando de cierto presuntoso personaje. Si Buffers hubiera respondido pues no lo atrapará. Esto hubiese sido el comienzo de una frase ingeniosa pero nada más que su comienzo porque a la palabra atraparse la toma en un sentido figurado casi con igual frecuencia que la de correr y no nos obliga a materializar con excesiva violencia la imagen de los dos corredores lanzados uno tras el otro. ¿Queréis que la respuesta resulte del todo ingeniosa? Habrá que tomar del vocabulario del deporte un término no tan concreto y tan vivo que no haya más remedio que imaginarnos que asistimos a una carrera y eso es lo que hace Buffers cuando exclama apuesto por el ingenio deseamos que el ingenio consiste muchas veces en prologar la idea de un interlocutor hasta el extremo de hacerle decir lo contrario de su pensamiento obligarle a que caiga el mismo en las redes de su discurso a lo dicho hay que añadir ahora que estas redes son casi siempre una metáfora o una comparación contra la cual se vuelve su propia materialidad recuérdese este diálogo entre madre e hijo en los Fox Bonsomes amigo mío la bolsa es un juego peligroso se gana un día y se pierde el siguiente bueno pues no jugaré sino cada dos días y en la misma obra la edificante conversación entre dos hombres de negocios pero es leal lo que hacemos porque después de todo a esos pobres accionistas les estamos sacando el dinero del bolsillo y de donde queréis que se lo saquemos también se obtendrán efectos cómicos siempre que se desarrolle un símbolo o un emblema en un sentido material y se afecte conservar a esta prolongación igual valor simbólico que al emblema mismo en un divertidísimo Bodeville aparece un funcionario de Mónaco con el uniforme cubierto de medallas siendo así que en realidad no posee más que una condecoración he aquí como lo explica es que he puesto mi medalla a un número de ruleta y como ha salido tengo derecho a 36 veces la apuesta no es semejante este razonamiento al de Guiboyer en los descarados se habla de una novia cuarentana que lleva flores de azar en su traje de boda podría ponerse hasta las naranjas dice Guiboyer pero sería interminable nuestro estudio si una por una fuésemos comprobando en el plano del lenguaje la exactitud de todas las leyes enunciadas mejor será tenernos a las tres proposiciones generales de nuestro último capítulo hemos demostrado que series enteras de actos podían resultar cómicas por repetición por inversión o por interferencia vamos a ver ahora cómo ocurre lo mismo con la serie de frases tomar series de actos y repetirlos en un tono distinto o en un nuevo ambiente invertirlos de modo que aún conserven su sentido o mezclarlos de manera que sus significaciones se entrecrucen es siempre cómico porque equivale a lograr que la vida se deja manejar como una máquina pero también el pensamiento es una cosa viva y tan vivo como él debiera ser el lenguaje que le sirve de medio de expresión fácil es presumir que una frase será cómica si al invertirla conserva su sentido o si expresa indiferentemente dos sistemas de ideas independientes del todo o por último cuando se las sostiene cuando se las obtiene transportando una idea en un tono que no sea el suyo tales son en efecto las tres leyes fundamentales de lo que podría llamarse la transformación cómica de las proposiciones y vamos a demostrarlo con algunos ejemplos empecemos por decir que estas tres leyes distan mucho de tener la misma importancia desde el punto de vista de la teoría de lo cómico el procedimiento más interesante es el de inversión su aplicación debe ser fácil pues he observado que los profesionales del ingenio en cuanto oyen una frase procuran averiguar si podría tener otro sentido dándole la vuelta por ejemplo poniendo el sujeto en el lugar del régimen y este en el del sujeto así se emplea frecuentemente para refutar una idea de términos más o menos jocosos en una comedia de la biche un personaje grita al inquilino del piso de encima que le ensucia el balcón ¿por qué arrejo usted sus colillas sobre mi terraza? a lo que responde el inquilino ¿por qué pone usted su terraza debajo de mis colillas? pero no quiero insistir sobre este género de ingenio cuyos ejemplos pueden multiplicarse sin trabajo alguno la interferencia de dos sistemas de ideas en la misma frase es fuente inagotable de efectos cómicos hay muchos medios de obtener esta interferencia es decir de dar a una misma frase dos significaciones independientes que se superponen el menos estimable de estos medios es el retruécano en el retruécano aunque parezca que sea la frase la que presenta dos sentidos independientes no es así en realidad pues hay dos frases distintas con palabras diferentes pero aparentamos confundirlas aprovechando la circunstancia de que suenen lo mismo al oído del retruécano se pasa por grados insensibles al verdadero juego de palabras así los dos sistemas de ideas se confunden verdaderamente en una misma frase sin que se cambien las palabras todo consiste en aprovechar la diversidad de acepciones que puede tener una palabra sobre todo al pasar del sentido propio al figurado a menudo solo se advierte un ligero matiz diferencial entre el juego de palabras la metáfora poética y la comparación instructiva así como la comparación que ilustra y la imagen que sorprende parecen manifestar el acuerdo intenso del lenguaje con la naturaleza como formas paralelas a la vida así también el juego de palabras nos hace pensar en una indolencia del lenguaje que por un momento se olvida de su verdadera misión y pretende ajustar a sí propio las cosas en vez de acomodarse a ellas el juego de palabras acusa siempre una distracción momentánea del lenguaje y por eso resulta cómico inversión e intransferencia no son en resumen más que juegos de ingenio que conducen a juegos de palabras mucho más profunda es la fuerza cómica de la transposición es al lenguaje corriente lo que la repetición a la comedia ya dijimos que la repetición es el procedimiento favorito de la comedia clásica consiste en disponer los hechos de modo que una escena conocida venga a reproducirse entre los mismos personajes en circunstancias distintas o entre nuevos personajes en situaciones idénticas por ejemplo se hace repetir a los criados en lenguaje menos elevado una escena ya representada por sus señores supongamos ahora unas ideas que están expresadas en el estilo que les conviene y por lo tanto dentro de su ambiente natural imaginemos un artificio que las transporte a un nuevo ambiente pero conservando la relación que guardan entre sí o en otros términos si las obligamos a expresarse en otro estilo o a transportarse a un tono totalmente distinto será el lenguaje lo que engendrará la comedia el lenguaje será lo cómico no es necesario presentar las dos expresiones de la misma idea esto es la expresión transpuesta y la natural la expresión natural ya la conocemos pues instintivamente acude a nuestra memoria el esfuerzo de la invención cómica ha de aplicarse única y exclusivamente a la otra expresión y tan pronto como los la presentan suplimos nosotros la primera expresión la expresión natural de ahí esta regla se obtendrá un efecto cómico siempre que transporte a otro tono la expresión natural de una idea los medios de efectuar esta transposición son tantos y tan distintos es tan rico el lenguaje en su variedad de tonos puede pasarlo cómico por tal número de frases desde la bufonada más grotesca hasta las más exícitas formas de ironía y del humor que renunciamos a enumerarlas todas una vez señalada la regla nos limitaremos a la comprobación de sus aplicaciones principales podríamos empezar por distinguir dos tonos extremos el solemne y el familiar por la simple transposición de uno de estos tonos al otro pueden obtenerse los mayores efectos de allí dos opuestas direcciones de la fantasía cómica si la transposición va de lo solemne a lo familiar tendremos la parodia y el efecto de la parodia así definida se extenderá hasta aquellos casos en que una idea parezca expresada en términos familiares cuando debiera haber adoptado otro tono sirva como ejemplo esta descripción de la aurora citada por John Paul Richard el cielo comenzaba a pasar del negro al rojo semejante a una langosta que cuece obsérvese que si a las cosas clásicas se aplicaran términos de la vida moderna se produciría el mismo efecto a causa de la auréalea de poesía que circunda a la antigüedad lo cómico de la parodia fue sin duda lo que sugirió a algunos filósofos Alexander Bain especialmente la idea de definir lo cómico por la degradación según ellos se produce lo ridículo cuando una idea elevada se presenta como mediocre pero ateniendo pero ateniéndonos a nuestro análisis hay que advertir que la degradación no es otra cosa que una de las formas de la transposición y la transposición no es sino uno de los medios posibles de suscitar la risa hay muchos más y por lo tanto la fuente de la risa debe buscarse en paraje más alto y sin necesidad de ir tan lejos es fácil advertir que si resulta cómica la transposición de lo solemne a lo vulgar de lo mejor a lo peor aún podrá hacerlo en mayor grado la transposición inversa y tan frecuente son la una como la otra podremos distinguir en esta transposición dos formas principales según que radique sobre la magnitud de los objetos o sobre su valor hablar de cosas pequeñas como si fuesen grandes se llama en términos corrientes exagerar la exageración es cómica siempre que se la prolonga y sobre todo cuando es sistemática entonces aparece realmente como un procedimiento de transposición su fuerza cómica es tan grande que algunos autores definieron lo cómico por la exageración como otros lo habían definido por la degradación en realidad tanto una como otra no son más que cierta forma de una especie de lo cómico pero la exageración es una forma muy singular de ella ha nacido el poema heroico cómico género algo gastado lo concedo pero cuyos vestigios se encuentran en todos los que propenden a una exageración metódica podría decirse esto mismo de la balandronada que nos mueve a risa en más de una ocasión por su aspecto heroico cómico más artificial pero también más refinada es la transposición de abajo arriba que se aplica al valor al valor de las cosas y no a su magnitud expresar como honorable una idea que no lo es hablar de un oficio vil o de una conducta escabrosa en términos de estricta respectabilidad es generalmente cómico empleo deliberadamente una palabra inglesa porque la cosa misma es muy inglesa ejemplos de ello los hay abundantes en Dickens en Tackeray y en toda la literatura inglesa observemos de pasada que la intensidad del efecto depende aquí de su extensión una sola palabra bastará en ocasiones siempre que nos deje entrever un sistema de transposición ya aceptado en cierto ambiente o nos muestre como una organización moral de la inmoralidad citaré tan solo esta observación de un alto funcionario que reconviene a un subalterno en una novela de Gogol robas demasiado para un funcionario de tu categoría resumiendo lo que antecede diremos que hay dos términos extremos de comparación lo muy grande y lo muy pequeño lo mejor y lo peor y entre estos términos puede efectuarse la transposición en un sentido o en otro sentido acortando poco a poco esta distancia se obtendrían términos entre los cuales sería cada vez menos duro el contraste y cada vez más sutiles los efectos cómicos de la transposición lo más general de estas oposiciones acaso sea la de la real la de lo real a lo ideal la de aquello que es a lo que debiera ser aquí puede hacerse también la transposición en dos direcciones inversas unas veces bastará enunciar lo que debiera ser fingiendo creer que así es en realidad y en esto consiste la ironía otras al contrario se hará una descripción minuciosa de lo que es afectando creer que efectivamente así deben hacer las cosas tal es el procedimiento empleado con más frecuencia por el humor que así definido viene a ser el reverso de la ironía ambos son formas de la sátira pero la ironía es de carácter oratorio mientras que el humor tiene un aspecto científico se acentúa la ironía dejándose arrebatar cada vez más alto por la idea del bien que debería existir y de ahí que la ironía pueda caldearse interiormente hasta convertirse en una especie de elocuencia reprimida por el contrario se recarga el humor descendiendo cada vez más hacia lo hondo del mal para anotar sus particularidades con una indiferencia cada vez más fría muchos autores entre ellos Jean Paul han dicho que el humor gusta de los términos concretos de los detalles técnicos y de los hechos precisos pero de resultar exacto nuestro análisis no sería ese un rasgo accidental del humor sino su esencia misma el humorista es un moralista que se encubre bajo el disfraz del sabio algo así como un anatomista que solo hiciera disecciones para despertar nuestra repugnancia hacia algo mientras que el humor en el sentido estricto en que aquí se emplea esa palabra es verdaderamente una transposición de lo moral a lo científico reduciendo aún más la distancia entre los términos que intervienen en la transposición podrían señalarse sistemas de transposiciones cómicas cada vez más especiales ciertas profesiones tienen un vocabulario técnico y cuántos efectos cómicos no se han obtenido al transponer a este lenguaje profesional las ideas de la vida corriente del mismo modo se consigue el efecto cómico al extender el lenguaje de los negocios a las relaciones mundanas como ocurre en esta respuesta de un personaje de la biche que acusa recibo de una carta de invitación su amable del 3 próximo sábado he aquí transportada a la vida de sociedad la concebida fórmula mercantil su amable de tantos del corriente este género de cómico puede también reversirse de una profundidad especial cuando no se limita a descubrir costumbres de una profesión sino que pone de manifiesto un vicio recuérdense las escenas de los Fawkes Bonhommes y de la familia Benoitón al concertarse el matrimonio como un negocio y al plantear las cuestiones de sentimiento en términos estrictamente comerciales hemos llegado a un punto en que las particularidades del lenguaje no hacen más que traducirlas del carácter y conviene reservar para el capítulo siguiente un estudio más profundo de esta interesante cuestión como era de esperar y como puede verse por cuanto queda dicho lo cómico de las palabras sigue de cerca a lo cómico de la situación y llega a confundirse con lo cómico del carácter si el lenguaje conduce a efectos ridículos se debe únicamente a que es una obra humana calcada con la mayor exactitud sobre las formas del espíritu humano hay en el lenguaje algo que vive de nuestra propia vida y si esta vida del lenguaje fuese plena y perfecta si no hubiese en él nada cristalizado si el lenguaje en suma fuese un organismo completamente unificado incapaz de fraccionarse en organismos independientes no le alcanzaría lo cómico como no le alcanzaría tampoco a un alma que tuviese una vida armónicamente fundida terza semejante a la superficie de mi agua serena pero no hay estanque en cuyas aguas no floten hojas secas no hay alma humana sobre la cual no pesen hábitos que le comuniquen cierta tiesura y rigidez para consigo mismo y para con los demás no hay lengua en fin tan flexible tan profundamente viva tan presente en cada una de sus partes que elimine lo hecho y pueda resistir a las operaciones mecánicas de inversión transposición etc a que se les quiera someter manejándola como si fuese una simple cosa lo rígido lo hecho lo mecánico por oposición a lo flexible a lo vivo a lo que está siempre cambiando la distracción como lo contrario a la atención el automatismo en fin como contraste de la libre actividad de ahí en suma lo que subraya la risa e ahí en suma lo que subraya la risa y lo que aspira a corregir a esta idea hemos pedido que iluminase nuestra marcha en el análisis de lo cómico su luz nos ha guiado en todas las revueltas del camino con su ayuda vamos también a comprender ahora una indagación más importante y en mi opinión más instructiva nos proponemos estudiar los caracteres cómicos o más bien determinar las condiciones esenciales de la comedia de carácter pero procurando que contribuya a hacernos comprender la verdadera naturaleza del arte así como la relación general del arte con la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.